El historial corporativo de medios de comunicación presenta a Europa, precisamente a París, Francia, donde fue recibido por Emmanuel Macron, tuvo reuniones bilaterales con él y ya participará del foro por la paz, justamente que va a tratar varios temas, entre ellos obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania, situación Venezuela y otros temas más. El presidente va a estar varios días, más de una semana, casi nueve, fuera del país, cosa que algunos le han criticado porque la Argentina atraviesa una situación económica muy grave, se está encargando de ello el ministro que cumple ya un poquito más de 100 días en la cartera de Hacienda, Sergio Massa, que ha propuesto un plan de precios justos para mantener por lo menos 1.500 productos y que no superen el nivel de inflación, algo casi imposible porque va a superar el 100% de lo que va de este año. Cristina Kirchner, por su cuenta, la vicepresidenta, bastante alejada, Alberto Fernández, ha recusado a la jueza que lleva a la causa por el intento de un magnicidio que sufrió el 1 de septiembre, porque obviamente considera que hay una conspiración que va más arriba de las personas que intentaron dispararle en la puerta de su domicilio. Así que, a la espera de que el presidente retorne con una agenda que obviamente no va a solucionar ninguno de los temas graves que vive la Argentina, ya el frente de todos empieza a tomar la última línea de tiempo hacia lo que va a ser en agosto de 2023, la PASO, la primaria abierta simultánea obligatoria que por ahora sigue vigente y ahí se definirá cuál será el destino de nuestro país. Mi cariño para todos ustedes, los saludo a Juan Pablo Peralta Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó